La novela de Rosemarie Tapia Buenas tardes, Rosemarie Tapia Continuando los anecdotarios de su novelística Esta vez le corresponde al arco iris sobre el pantano Una novela hermosa Una novela que crea ese ambiente de solidaridad Esa cooperación, esa empatía que debemos tener Yo estaba en la feria del libro Y es una maestra del área rural Y me dice que tiene un estudiante brillante, sexto grado Pero el niño no se comunica No juega con sus compañeros Incluso cuando ella le habla, desvía la mirada En la escuela había una computadora muy vieja, dañada, archivada Y el niño le dice, yo puedo arreglarla Yo vi cuando arreglaban una computadora y yo sé hacerlo La maestra no lo cree La directora le dice, déjala que juegue con ella Así se entretiene Dos horas después, la computadora funcionaba Y de fondo de pantalla tenía un hermoso arco iris Ella me cuenta todo esto Yo en la medida de las posibilidades la atendía Pero de repente los niños quieren seguir viendo la feria Y la maestra se va No le pregunté el nombre ni el colegio Estaba abrumada por la gente que me rodeaba Cuando yo llego a la casa yo dije Este niño tiene un leve autismo El síndrome de Asperger Llamo a mi sobrino Ricardo Cummins Que es maestro en Canadá Y me dice, sí tía, es Asperger Yo tengo un niño con Asperger Y te puedo decir cuáles son las características Sus comportamientos También tengo ensayos sobre Asperger Bueno, yo voy recopilando investigaciones Ustedes saben que yo hago investigaciones de la temática No se notan Entramos muy bien El argumento con la información técnica Ustedes no notan la investigación Yo pongo ahí La maestra venía de una gran tragedia familiar Pero la tragedia, la adversidad O nos amarga o nos hace empáticos Y a esta maestra le creó esa sensibilidad Y ella construye un puente de amor Para que este niño pueda comunicarse Para que este niño pueda ser un hombre de éxito Y en esta novela lo más importante es el amor El amor de una madre adoptiva Esta es una novela que no los dejará indiferentes Porque también verán la valentía de ese niño Que vence la adversidad Y que esa condición Porque no es una enfermedad La utiliza a su favor Y todo lo que alcanza en la vida Bueno, les invito a leer El arcoiris sobre el pantano Es una novela hermosa Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!